A mí en la iglesia de nuestra casa... El Tilín hizo ruido cuando lo toqué. No, Tilín fue el ruido que hizo cuando toqué a la campana. Me trataban feo porque siempre que iba a misa me desmayaba. ¡Estel, yo voy! Creían que era porque yo tenía un demonio dentro. Man, what the fuck. ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Y no se equivocaron? Que me trataban feo en la iglesia porque siempre que yo iba a la misa me desmayaba. Pero porque pues en ese entonces tenía la lipotimia muy fuerte. Y el día de mi primera comunión se me incendió el cabello. Entonces dijeron como que... ¡A la verga! ¡No mames! ¡No me traen de espanto! Entonces para los de la iglesia fue como de que... ¡Wey, qué es ese team que traen ellos? ¡Hay que doyar! ¡Hay que doyar! ¡Chavos, chavos! ¡Recapaciten, viejo! ¡Hay que doyar! ¡Mira su team! ¡No, no! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¿Qué dices? ¡Se gana 3 lag, hijo! ¡Se gana una pija! ¡Oh, my God! Literalmente soy mal fallido. ¡Por eso! ¡Por eso! Y bueno, pues, es la hija de Satanás. Sí, sí, sí. Me veían re feo. Quiero jugar a Kali, definitivamente. Tenemos a E. Necesitamos a E. Uy, man. Tenemos literalmente cero AD, man. Más que Jinx. ¿Yo qué soy? ¿Estoy pintada o qué? Más que Jinx. Yo le dije desde el principio. Vamos a dogear. Y me dijeron que no. Y que no. ¿Cómo que doyar? ¿Por qué doyar? ¡Mira el team que traen, man! Nada más con el Tarek, la Nila y la Yone. Ya valió verga. Y traen encima a Orn para el late game. ¿Quién sabe qué campeón se van a sacar ahorita? Y nosotros con una H sub. No mames. ¿Cuál era atrás de... Nada, hicimos en Roma mi ulti, viejo. ¿Ya viste? No, un Zaylas. Bueno, Guillermo. Eh... Está...